¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Bueno, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición informativa aquí en el canal Telesur. Bien, vamos a dar inicio al bloque informativo porque el día de hoy ha habido mucha información, visita de ministros, entre otros. El día de hoy los padres de familia de la institución educativa de Chen Chen hicieron un plantón. Pero ¿cuál es el motivo? ¿Ha sido en contra de las autoridades? No, han sido en contra de la APAFA. Piden que las APAFA sean transparentes con los gastos y los ingresos que los propios padres de familia aportan al momento de poder matricular a sus hijos. Son los que se rejudican. En todo este hecho el señor director y tanto la APAFA están haciendo caso omiso. Como bien dicen que hay algunas cortinas, bueno, está fácil de mirar porque es del módulo de acá arriba y de lo que inauguraron del gobierno regional. Eso es, pero eso no quiere decir que es porque en sí la institución de nivel primario está alrededor, en las aulas antiguas, ¿ya? Y esas aulas antiguas son las que no tienen pues las cortinas. Esas son dos, tres aulas nada más del pabellón que han hecho de la nueva construcción. Eso no quiere decir que eso ha hecho APAFA. ¿Ya? Bueno, lo que nosotros estamos pidiendo es que un poco pues que se ponga la mano al pecho y que luche por nuestros hijos, que también son sus hijos porque él es el padre de esta institución. Él como jefe, él debe dar la cara y exigir que se cumpla todo lo que se ha pactado, lo que se acordó en un acta, se dijo que se iba a hacer todo con transparencia. ¿Cuál es bien de nuestros hijos? ¿Por qué? Porque los chiquitos ahora con esta actualidad están sufriendo de bastantes enfermedades, de la vista, de muchas cosas y la verdad, este, es un, lo que está haciendo él está dándonos la espalda y no está defendiéndonos a nuestros hijos. Pero además de ello pues ya faltan pocos días, pocas semanas para que se termine el año escolar, ¿no? Claro, lo que se debería hacer eso sí es posible ir en el comienzo de año. Y ahí no, y lo peor que muchas veces entre los padres de familia hemos ido a dialogar con el señor director. Incluso en una ocasión fuimos a reclamarles cómo es de las cortinas, que dónde lo habían hecho. Y según la presidenta de la PAFA dio al lugar diciendo que ya las habían mandado, están confeccionándolas, que había un error, que por las medidas. Entonces padres de familia se han tomado la molestia de ir a averiguar. En la cual el señor donde han ido, donde supuestamente se iba a hacer el contrato, donde están confeccionando las cortinas, el señor ha dicho que con él no habían hecho ningún tipo de contrato, que simplemente habían venido a preguntar y nada más. Es más, eso le dijimos al director y el director todavía se dio el lujo de decir, no, si yo he ido a preguntar y ha dicho que sí, respectivamente, que en las cortinas había un problema. O sea, prácticamente ahí yo como persona, yo no me doy cuenta que prácticamente está tapando a la PAFA. Porque en verdad eso había una reunión que hemos tenido. Incluso no llegamos a buenos términos porque el señor director se puso muy burloso y nosotros los padres de familia nos molestamos por eso. ¿Ustedes tres van a exigir una rendición de cuentas? Sí, queremos una rendición de cuentas porque si no se ha hecho, pues entonces ya no falta nada tampoco para fin de año. Ya no falta nada de fin de año y ya, pues ¿qué vamos a hacer? Donde nosotros hemos debido tener desde el comienzo. Claro, y porque para el año también van a poner una nueva cuota, ¿no? Claro, es así, una nueva cuota. Y o sea, la cuota que viene va a ser nada para la nueva cuota. ¿Y qué se ha hecho con la plata de este año? A nosotros al comienzo de año nos han exigido, nos han exigido a pagar la cuota obligatoriamente, prácticamente. ¿Por qué? Porque para podernos inscribir a nuestros hijos a matricularlos, teníamos que llevar el recibo de pago, ¿ya? Y el director le dijimos, ¿por qué no se ha hecho? Entonces si usted no nos va a hacer... No, que eso es de una asociación, ustedes tienen que conversar con la prafa. Nosotros no tenemos una que ver... Ah, sí, pero usted puso a su personal para exigir a pedir los recibos. Y si no damos el recibo a nuestros hijos no los matriculaban. Así era tan... al respecto y hasta en jardín fue así. ¿Cuánto era la cuota que ya puso? La cuota nosotros pagamos 25 soles. 25 soles. Y 35 para los nuevos que ingresaban a primer grado, también para los que entraban para tres añitos de jardín y para primero de secundaria también era así. Más 5 soles aparte más pedían, no sé para qué, pero ya. Eso nunca han rendido cuentas, no hay... Todos los años es lo mismo. Ajá, y no rinden cuentas. Llaman un día así donde la gente, porque se supone para rendir cuentas, este, tienen que avisar, tienen con anticipación. Entonces ellos que dicen, tal día ya, punto, y solamente entra y nomás se pasa la voz. Y no hay, no hay como debería ser la transparencia entre ellos. En horas de la mañana en la sesión de Consejo número 28, los consejeros regionales de Moquegua le otorgaron la licencia de forma unánime al consejero delegado Luis Miguel Calla Salazar. Él también se pronunció frente a esta situación. Voy a solicitar que para la aprobación, en todo caso para la demanda de la aprobación, la realice el consejero delegado secitario. Sin embargo, conforme ha leído o dado lectura del secretario técnico, se encuentra la licencia otorgada por este pleno. Consecuentemente ello, a la práctica que tenemos dentro del Consejo regional, voy a solicitar que el llamado a votación lo realice el consejero regional Jesús Zapata Villanueva. Los consejeros regionales que estén de acuerdo para que el consejero Jesús Zapata Villanueva pueda hacer el llamado para la votación para el poniente y va a ser levantada la mano. Por unanimidad. Bien, muchas, muchas gracias. Bueno, seguramente se refiere al hecho de que soy el más antiguo. Vamos a continuar entonces con este punto de agenda sobre la solicitud de licencia sin goce de haber del consejero regional, abogado Luis Miguel Callas Salazar, al cargo del consejero regional del Consejo Regional de Muqueo. Los consejeros que estén de acuerdo en otorgar la licencia, si no se levanten la mano. Bueno, la licencia es claramente por el hecho de que va a participar en las elecciones extraordinarias para el Congreso de la República. La solicitud de licencia es desde el 27 de noviembre del 2019 hasta el 26 de enero del 2020, como el objeto de participar en las elecciones congresales del 2020 como candidato a dicho órgano legislativo por la región Muqueoa. Los señores consejeros que estén de acuerdo sirvanse de levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Gracias. En cargo, mientras el consejero Román y Cabana retoma sus funciones como consejero delegado adquisitario. ¿Alguna propuesta o intervención, señores consejeros? Regional, hasta que retorne. Hasta que retorne. Hasta que retorne. Cabana, es decir, a partir del día 27... Un cuarto intermedio, por favor. Sí, por favor. Bien, el apellido del consejero Javier Lillo, un cuarto intermedio de 10 minutos. Un cuarto intermedio. De 10 minutos respecto a... Agradecer a los consejeros regionales que por unanimidad me han permitido, me están permitiendo esta licencia que conforme lo ha expresado el consejero regional Jesús Zapata Villanueva, es un derecho fundamental de las personas, contemplado en los derechos fundamentales de las personas, en la cocción política del Estado y principalmente en las normas legales del marco jurídico electoral. ¿En este cuarto intermedio qué se ha debatido este consejero? No, solamente la transición. Recuerden ustedes que yo, aparte de ser consejero regional, soy consejero delegado, tengo a mi cargo el acervo documentario del consejo regional, los bienes asignados a esta instancia y creo yo que debe de hacerse la entrega de cargo conforme establece también la norma. En este sentido, nosotros creemos necesario e importante que ante la licencia que también le hemos concedido al consejero Hugo Manicabana, se pueda, el pleno, como órgano colegiado, pueda determinar a quién se le hace la entrega de cargo para no infringir ninguna norma administrativa en el campo del gobierno regional. ¿Hay un tiempo perentorio para la entrega de cargo? Claro, son tres días que se vienen desde el momento que yo asumiría mi licencia, que es desde el 27 del presente mes. ¿Está diciendo que podría asumir el señor Zapata este cargo? Sí, pero no las veces el consejero delegado, eso hay que dejarlo claro. Asumiría las veces solamente para la transición de la entrega de cargo. Es decir, que cuando retorne el consejero delegado accesitario, que es el consejero Hugo Manicabana, con todo el derecho y con todas las atribuciones que corresponden del reglamento interno del consejo regional, él deberá asumir sus funciones correspondientes. ¿Hasta dónde tiene licencia el consejero? Hasta el 2 de diciembre del presente año retorna el consejero Hugo Manicabana. Mientras tanto, ¿quién asumiría su responsabilidad? ¿El consejero delegado? Mire, recuerde usted que las funciones del consejero delegado, dentro de las principales que se tiene, son la emisión de acuerdos del consejo regional, la tramitación de los mismos, y todo eso, que no le quede la menor duda, que nosotros lo vamos a dejar conforme lo establece el reglamento interno del consejo regional, y son nuestras funciones. Lo que vendría en estos tres o cuatro días que significarían de repente algún vacío, solamente significarían situaciones de mero támito administrativo que no tendrían ninguna otra consecuencia. En horas de la mañana, también el señor Jesús Paredes fue hasta las instalaciones del consejo regional, porque él le ha presentado un documento en donde pide de que se declare de interés regional la conservación del área natural del río Asana. Gracias, señorita. Igual, Radio Expresión y Televisión Expresión, ¿no? Mire, nosotros hemos presentado una moción de orden del día, el día 4 de octubre, al señor gobernador, ¿no?, Zenón Cuevas, como también a los señores consejeros. ¿De qué se trata esta moción de orden del día? Primero, que estamos pidiendo, ¿no?, que se declare de interés regional la conservación del área natural y, ¿no es cierto?, intangible río Asana. Más sus afluentes, como también hay 90 manantiales en todo el área de influencia de lo que es la mina Keyabeco. ¿Y por qué presentamos esta moción? Mire, ustedes como periodistas conocen la real situación en que se está atravesando hoy en día, ¿no?, cierto producto de lo que viene ya siendo obras civiles o trabajando obras civiles las empresas Angloamérica y Mitsubishi, ¿no? Y que estaría dañando al río Asana. Incluso los compañeros de Tumilaca, ustedes saben, están en huelga general y definida. Y por eso que nosotros nos hemos permitido en presentar esta moción de orden del día para que declaren intangible el río Asana. ¿Qué significa esto? Uno, queremos cuidar el agua, no solamente para la agricultura, sino también para la población, ¿no? Y que simple y llanamente el río Asana, que es el que en este momento nos queda el agua, todavía limpia, porque ya está contaminada, entonces se declare de interés público a nivel de la región de Moqueo. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver... ¿Cuándo ha sido recepcionado? ¿Ya ha tenido ese tipo de respuesta? Y por ello el día de hoy van a sustentarlo. Claro, el día 4 de octubre se ha presentado, ya, esta moción de orden del día, que si es que se iba a aprobar, esto tiene que terminar en una ordenanza regional, ¿no? Entonces, está en la agenda. Está en la agenda, nos va a tocar después de este intermedio que han tenido los señores consejeros para poder sustentar... ¿No pueden ver los puntos que están en el documento que el día de hoy van a presentar? Por supuesto. Para los televidentes siguientes, por ejemplo, que es el documento que los han presentado como frente a la corrupción y conocer también... Por ejemplo, mire, dice... ...donde resuelven, ¿no? Los puntos... Artículo primero. Declarar de interés público regional la conservación del área natural protegida o zona intangible del río Azana a sus afluentes, como son Guayane, Altarane, Samanape y algunos riochuelos que están al perímetro de la mina. Asimismo, los 90 manantiales ubicados en todo el perímetro de Quillaveco, ¿no? Ahora, el artículo 2 dice... ...encargar a la gerencia regional de recursos naturales y gestión del medio ambiente para que elabore el proyecto de ordenanza regional, ¿no? A fin de dar cumplimiento con el acuerdo del Consejo Regional. Y el tercer punto, que es bueno que encarguen a la gerencia regional de recursos naturales y gestión del medio ambiente, la publicación de la ordenanza. ¿Quiénes lo firman? Bueno, aquí lo firman la abogada del gremio, que es la doctora Reina Chacoya Catacora, ¿no? Dirigentes y también... Dirigentes de varias organizaciones, ¿no? Como también población, ¿no? Está firmado, lo hemos presentado. Seguramente que lo han evaluado los señores consejeros y que hoy día va a ser sometido a voto. ¿No? Vámonos a una pausa comercial aquí en el programa. Estamos en Noticieros Central. Volvemos. Noticieros Central. Feliz 478 aniversario de Fundación y 205 años de Independencia Moquegua. Este es el saludo de Telesur y Radio Expresión. No te pierdas este 22 de noviembre. Desfile cívico-militar desde las 10 de la mañana y el sábado 23 de noviembre desde muy temprano El Corzo de la Amistad. Auspician Cable Club, Restaurante Turístico y Salón de Eventos Calienta Negros, Tele Sur y Radio Expresión. Lo que se persigue con este proyecto es poder adiestrarlos a los agricultores con el manejo de sus frutales en forma orgánica con la producción de microorganismos, insecticidas y fungicidas para que ellos puedan enfrentarse a los nuevos retos de los mercados que es la producción orgánica de los cultivos. Está demostrado que los productos en forma orgánica tienen menos efectos colaterales en comparación con los productos químicos. Ahora que ya estamos llevando adelante el proyecto de elaboración de fertilizantes orgánicos, prácticamente con la capacitación ya estamos aplicando. Nos está yendo muy bien, estamos viendo la recuperación de los plantones de palto. Ya los agricultores se están realizando en el caso de microorganismos ya estamos bordeando los 4.000 litros de productos que han sido vertidos en sus campos de cultivo. Agradecer a la empresa Sauder Perú Perco Corrección por este apoyo que se le está dando a los agricultores de la zona de Labramán y Torata y Chuchusquera. Si el agricultor no pone las ganas, no pone voluntas para querer mejorar, esto no va a funcionar. Y qué bien que la empresa nos va a proveer de esos insumos que estamos pidiendo y nosotros poderlos utilizar de la mejor manera. Sauder Perú Impulsando el desarrollo del sur Vuelven los días más, más. Dos por uno en miles de sandalias de las mejores marcas. Solo en estilos Visítanos en Avenida Circunvalación Lote 1B Sublote 1 Fundo El Gramadal Moquegua Muchachos, ¿Por qué están tristes? Les tengo una sorpresa. ¡Nos vamos a Moquegua! ¡A Moquegua! ¡A Moquegua! ¡Hola amigos! ¡Nosotros somos ¡Kinopan! Queremos invitar a toda la gente de Moquegua a la Plaza de Armas este sábado 16 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos a estar celebrando Estampas Moquegua! ¡Vamos! Acérquese por favor cámara, cámara acérquese y salen gracias a quién es ¿Sabes a quién? ¡A El primer concurso de danzas típicas de la región Moquegua 2019 Moquegua Danza Los esperamos este sábado 16 de noviembre desde la 1 de la tarde Partiremos desde el estadio 25 de noviembre Descarga las bases desde el Facebook del gobierno regional Moquegua e inscríbete llamando al 945 0377 49 ¡Celebremos juntos! Los 478 años de nuestra ciudad ¡Gobierno regional! El gobierno regional de Moquegua y la gerencia regional de trabajo y promoción del empleo anuncia este 21 de noviembre el lanzamiento del centro integrado Formaliza Perú en la ciudad de Moquegua ¿Quieres formalizarte y no sabes cómo? El centro integrado Formaliza Perú orienta y capacita al ciudadano en su camino hacia la formalización Paso por paso te brindaremos información sobre los trámites te acompañamos durante todo el camino para que formalizarte no sea una tarea difícil tendrás toda la asistencia técnica en un mismo lugar ahorrando tiempo dirigido a personas naturales con negocios o empresas a emprendedores y empleadores de trabajadoras y trabajadores del hogar juntos y firmes construyendo la gran región Moquegua Gobierno Regional de Moquegua Gerencia Regional de Trabajo La Navidad es tiempo para compartir por eso regala alegría con un panetón de colección Cooperativa Santa Catalina pone alegría esta Navidad con nuestros panetones de colección acércate a nuestras oficinas y pide tu panetón por un aporte extraordinario de 120 soles son tres diseños exclusivos además reclamas dos opciones para el sorteo ganasocio 2019 no esperes más y alegra tu Navidad Cooperativa de ahorro y crédito Santa Catalina siempre te damos más e y 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 Vamos con más información. El día de hoy se llevó a cabo también una importante actividad, Saberes Productivos. Este fue exclusivo para las personas de la tercera edad, adultos mayores que participan en el programa Pensión 65. Esta actividad fue programada también como parte de las actividades por el aniversario de Moquegua. Hoy en la Expedición de las Autoridades queremos agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Bienvenida a la viceministra Patricia Iaqueline Valbuena Palacios, ella es viceministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Entonces recibimos al señor alcalde, a Abraham Alejandro Cárdenas Romero para que... ...de la municipalidad provincial, también a los hermanos y hermanas de Pension 65 y sobre todo este encuentro de saberes productivos. Para nosotros es un honor estar el día de hoy aquí viceministra, sobre todo como vísperas también ya del aniversario de nuestra ciudad de Moquegua... ...que cumple este 25 de noviembre, 478 años de Fundación Española. Y sobre todo en este día tan especial que estamos reunidos con todos nuestros hermanos de la tercera edad... ...y sobre todo que estamos muy comprometidos como gestión municipal de trabajar justamente articuladamente con el ministerio... ...para hacer que nuestros hermanos tengan ese trato especial que siempre como autoridades nosotros debemos también apoyar. Y por eso es que el día de hoy hemos visto por conveniente en coordinación también con su equipo de trabajo que están acá en Moquegua... ...hemos visto por conveniente hacer este primer encuentro de saberes productivos... ...y sobre todo siempre trabajando en los tres niveles como es el poder ejecutivo, gobierno regional, gobiernos locales. Y sobre todo en estos momentos nosotros sabemos el rol importante que debemos tener para incluir a nuestros hermanos... ...que tanto necesitan a través de Pensión 65 y sobre todo en ese trabajo que debemos hacer como gobierno local... ...lo decimos, venimos trabajando intensamente, empadronando y vemos que a través de Pensión 65 también hay algunas barreras que tenemos que trabajar... ...para comenzar también a desbloquear porque hemos visto que hay todavía mucha gente que todavía no accede... ...para tener justamente ese favor que el Estado debe darle a nuestros hermanos y sobre todo ese espacio que permitan también... ...siquiera recibir algo para vivir dignamente. Abraham Cárdenas Romero, de intelectuales, artistas y de valientes peruanos. Realmente Pensión 65 se complace este día con el liderazgo del señor alcalde... ...instaurar una etapa en la que los adultos mayores, nuestros hermanos mayores son visibilizados, son revalorados... ...y sus conocimientos, sus prácticas ancestrales, aquello que lo adquirieron, lo conocieron a través de la Escuela de la Vida... ...hoy lo vuelven a expresar, lo vuelven a hacer visibles. Y así es como hoy día en los diferentes stands, vamos a ver, nuestros adultos mayores han traído los productos... ...lo que ellos saben hacer, lo que ellos han cultivado en la tierra, lo que ellos han conservado a lo largo del tiempo... ...sus costumbres, como ya lo vemos ahora a través de la vestimenta, del baile, el canto, los cuentos, etc. Y es que realmente nos hemos dado cuenta a lo largo de seis años ya después de esta intervención... ...que estos encuentros de saberes productivos mejoran la salud emocional de los adultos mayores. Estoy muy feliz de ver a las autoridades de Lima y también estoy muy feliz por recibir Pension 65... ...soy usuaria del año 2012. Estoy muy contenta y feliz de ser usuaria de Pension 65. Y también por tardes, señor alcalde Hernán Cárdenas dijo que con su trabajo y de todo el equipo de Pension... ...hace posible no solo esta actividad, sino que tengamos la atención oportuna a todos nuestros adultos mayores... ...a todas las autoridades que nos acompañan y principalmente saludar a todos los adultos mayores... ...que hoy día están acá y a los que no están y son usuarios de nuestro programa... ...también darles un fuerte abrazo a nuestros adultos mayores. Y por eso, este año, hace aproximadamente un mes, decidió darnos más recursos al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social... ...al programa Pension 65, para que podamos incorporar a más adultos mayores... ...es un usuario que tiene mayor edad en nuestra región... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...autoridades notables... ...la Municipalidad Provincial Marcial Nieto... ...ha organizado este primer encuentro provincial de saberes productivos... ...con el motivo de los 478 aniversario... ...y muy en especial dirigido a nuestros padres, madres... ...hoy considerados como tercer año. Permítanme expresar... ...vamos con más información, amigos... ...y también para dar a conocer que el día de hoy... ...también dieron mayores alcances sobre lo que ha sido pues... ...el lanzamiento de la formalización de taxis en Moquegua... ...la Policía Nacional lanzaron la campaña y la Municipalidad... ...esta campaña de formalización de taxis en la ciudad de Moquegua... ...tenemos más información. Hoy estamos llevando a cabo esta ceremonia... ...porque estamos encaminando la formalización de los taxis en nuestra ciudad... ...así que vamos a invitar al alcalde provincial... ...al jefe de la región policial de Moquegua... ...a los representantes de taxis para poder ir a poder visitar cada una de ellas... ...y recorden que hoy también estamos... ...como parte de las actividades del aniversario... ...a partir de las 7 aquí en la Plaza de Armas... ...disfutando la noche del recuerdo... ...estaremos con los tortos... ...la educación inicial, los tortos... ...y también estaremos acompañando al escenario desde IMA... ...la educación de IAMU... ...entre otros artistas... ...como Roberto Carlos y Leo Dan... ...de el programa Yo Soy... ...también estará presente... ...Toki Salgado para llevar a cabo este importante evento... ...de la noche del recuerdo... ...en la tarde... ...señor, buenos días... ...¿qué nos podría comentar acerca de esta campaña... ...ya que ustedes forman parte también? Bueno, en primer lugar... ...hacer llegar nuestro saludo... ...en representación de... ...taxistas independientes, personas naturales... ...al señor subgerente de transporte y seguridad vial... ...al mismo tiempo el señor alcalde... ...por haber organizado este gran evento... ...que estamos viendo... ...los... ...los taxis que estamos... ...que venimos sirviendo... ...a la población... ...y hoy día se trata realmente... ...hacer conocer la identificación de los vehículos... ...yo como taxi independiente... ...usted ve... ...tengo casquete... ...donde ese taxi independiente... ...con coquitos... ...acá a los costados tengo... ...las placas... ...las placas... ...etcétera, etcétera... ...allá adentro está mi... ...mi... ...mi credencial del conductor habilitado... ...eso se saca a través de una... ...a través de esto... ...de una capacitación... ...y así mismo... ...contamos todos con... ...como se llama... ...con este... ...tarjeta única de circulación... ...la que nos autoriza oficialmente... ...para prestar servicio de taxi... ...y los demás documentos... ...como es... ...tarjeta propia, etcétera... ...con estas implementaciones... ...ya el ciudadano... ...tiene un poco más de confianza... ...efectivamente... ...efectivamente... ...ellos suben... ...ven las placas... ...en el interior del carro... ...hay placas... ...ya está paráctricos... ...acá y a este lado también está... ...acá también está... ...se siente más seguro, ¿no?... ...que carro está yendo... ...muchas gracias... ...a ver... ...este... ...en la parte posterior... ...también... ...en la parte posterior... ...de acá están las placas... ...acá también hay otra placa... ...para que lo identifique... ...estamos con una identificación... ...de un... ...casquete... ...deléctrico... ...de los colores... ...de los colores... ...de los colores... ...de los colores... ...tenemos... ...los tipos... ...de las puertas laterales... ...tenemos... ...dentro de... ...de los... ...de los... ...de los... ...de los... ...de los... ...de la placa... ...y ahora... ...nos vamos a una nueva... ...pausa comercial... ...siete... ...ya de la noche... ...con 32 minutos... ...estamos en vivo y en directo... ...música... Gracias por ver el video. ¡Feliz 478 aniversario de Fundación y 205 años de Independencia Moquegua! Este es el saludo de Telesur y Radio Expresión. No te pierdas este 22 de noviembre. Desfile cívico-militar desde las 10 de la mañana. Y el sábado 23 de noviembre, desde muy temprano, el Corso de la Amistad. Auspician Cable Club, Restaurante Turístico y Salón de Eventos Calientanegros, Telesur y Radio Expresión. Lo que se persigue con este proyecto es poder adiestrarlos a los agricultores con el manejo de sus frutales en forma orgánica, con la producción de microorganismos, insecticidas y fungicidas, para que ellos puedan enfrentarse a los nuevos retos de los mercados, que es la producción orgánica de los cultivos. Está demostrado que los productos en forma orgánica tienen menos efectos colaterales en comparación con los productos químicos. Ahora que ya estamos llevando adelante el proyecto de elaboración de fertilizantes orgánicos, prácticamente con la capacitación ya estamos aplicando. Nos está yendo muy bien, estamos viendo la recuperación de los plantones de palto. Ya los agricultores están realizando, en el caso de microorganismos, ya estamos bordeando los 4.000 litros de productos que han sido vertidos en sus campos de cultivo. Agradecer a la empresa Sauder Perúco Perco Conexión por este apoyo que se le está dándose a los agricultores de la zona de Labramán, Nitorata y Chuchusquera. Si el agricultor no pone las ganas, no pone voluntad para querer mejorar, esto no va a funcionar. Y qué bien que la empresa nos va a proveer de esos insumos que estamos utilizando, y nosotros poderlos utilizar de la mejor manera. Sauder Perú, impulsando el desarrollo del sur. Vuelven los días más, más. Dos por uno en miles de sandalias de las mejores marcas. Solo en Estilos. Visítanos en Avenida Circunvalación, Lote 1B, Sublote 1, Fundo El Gramadal Moquegua. Muchachos, ¿por qué tan tristes? ¡Les tengo una sorpresa! ¡Nos vamos a Boquegua! ¡A Boquegua! ¡A Boquegua! ¡Hola amigos! ¡Nosotros somos... ¡Quilma Paz! Queremos invitar a toda la gente de Boquegua a la Plaza de Armas este sábado. ¡Sábado dieciséis! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Porque vamos a estar celebrando... ¡Estampas Moquegua! ¡Ah, no, no! ¡Ven, ven! ¡Acerquense por favor! ¡Cámara, cámara, acércate! Y sabes gracias a quién es... ¿Sabes a quién? ¡A Angloamérica! ¡Bien! El gobierno regional en la gestión del profesor Celón Cuevas presenta el primer concurso de danzas típicas de la región Moquegua 2019 Moquegua, tanza Los esperamos este sábado dieciséis de noviembre Desde la una de la tarde Partiremos desde el estadio veinticinco de noviembre Descarga las bases desde el Facebook del gobierno regional Moquegua E inscríbete llamando al nueve cuarenta y cinco Cero tres setenta y siete cuarenta y nueve ¡Celebremos juntos! Los cuatrocientos setenta y ocho años de nuestra ciudad ¡Gobierno regional! El gobierno regional de Moquegua y la gerencia regional de trabajo y promoción del empleo anuncia este veintiuno de noviembre el lanzamiento del centro integrado Formaliza Perú en la ciudad de Moquegua ¿Quieres formalizarte y no sabes cómo? El centro integrado Formaliza Perú orienta y capacita al ciudadano en su camino hacia la formalización Paso por paso te brindaremos información sobre los trámites Te acompañamos durante todo el camino para que formalizarte no sea una tarea difícil Tendrás toda la asistencia técnica en un mismo lugar ahorrando tiempo dirigido a personas naturales con negocios o empresas a emprendedores y empleadores de trabajadoras y trabajadores del hogar Juntos y firmes Construyendo la gran región Moquegua Gobierno regional de Moquegua Gerencia regional de trabajo La Navidad es tiempo para compartir por eso regala alegría con un panetón de colección Cooperativa Santa Catalina pone alegría esta Navidad con nuestros panetones de colección Acércate a nuestras oficinas y pide tu panetón por un aporte extraordinario de 120 soles Son tres diseños exclusivos Además, reclamas dos opciones para el sorteo Ganasocio 2019 No esperes más y alegra tu Navidad Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Catalina Siempre te damos más Ahorro y Crédito Santa Catalina Ahorro y Crédito Santa Catalina Vamos con más información y también la viceministra de Justicia La ministra de Justicia lanza mega campaña nacional por la semana de la conciliación extrajudicial Sobre todo por permitirnos llegar a todos los pobladores de esta ciudad de Moquegua Efectivamente, el día de hoy en la plaza principal de Moquegua se viene desarrollando la feria de servicios que organiza el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la Dirección de Defensa Pública de esta sede de Moquegua ¿Qué se busca con esta actividad? En primer lugar, promocionar los servicios que brinda el Ministerio de Justicia a través de la Dirección Distrital y por sobre todo, dar el realce a la Semana de la Conciliación Esta es la tercera semana de la conciliación que se viene celebrando y al ser Moquegua la ciudad que se ha escogido para el lanzamiento de esta campaña nos hemos constituido con otras instituciones para poder brindar diversos servicios a la población Pero esta actividad se va a desarrollar en todas las ciudades, en todos los departamentos Exactamente, las 34 Direcciones Distritales de Defensa Pública se viene desarrollando esta actividad y como le reitero, Moquegua es la ciudad que ha sido escogida para el lanzamiento y promocionar la conciliación que es un mecanismo alternativo para poder solucionar conflictos de manera rápida y sobre todo, siendo las partes quienes van a proponer y dar la solución al problema ¿Vemos la participación también de otras instituciones que se han sumado a esta campaña? Efectivamente, estamos sumando esfuerzos y nos están apoyando en este evento no solamente la Dirección Distrital de Defensa Pública sino también tenemos a SUNAR, al Centro de Emergencia Mujer, INPE estamos contando con una institución para todo lo que es corte de cabello tenemos también servicios que vienen difundiéndose a través del Poder Judicial el Ministerio Público, como le digo es una feria de varias entidades en donde de alguna manera se va a reforzar el tema de conciliación Pero finalmente, actualmente las personas de nuestro país están optando por esta conciliación, por esta medida? Definitivamente que sí, ¿por qué motivo? Al ser la conciliación un mecanismo que permite a las partes solucionar los conflictos entonces, a diferencia del Poder Judicial en donde el juez es quien decide en la conciliación son quienes tienen el conflicto quienes van a solucionar es por eso que nuestro lema es que con la conciliación ganamos todos Gracias, doctora ministra, nuestra directora de la sede Hilo, Omaira Valdivia, de Mercado y también al presidente de la Junta de Fiscales, el doctor Washington Muchas gracias Aquí, en esta mera campaña La presencia de la comunidad Visiten el Centro de Conciliación Visiten las oficinas de defensa pública que están a su disposición ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias. 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 Muchísimas gracias En esta oportunidad quiero cantarles Un poco de una entera Canciones que se canta en mi tierra En cola de coches Muchas gracias a ver suerte en la pista Esa sí Lleva a Pacha Esa es pausa Feliz aniversario Esa es pausa En su cabeza la mayoría de las mujeres utilizaban el capacho Se está elaborada de fibra vegetal Sus andalias hechas de cuero de lana Por último sus piscas de madera hilando la fibra del capillo Se echa de fibra vegetal y con la fibra de la ña Algún torata y lantana Utilizaron esta vestimenta a fines del siglo XIX En sus festividades propias del lugar Siete, la más conocida en el carnaval de Torata Se vía a bailar a los cerros La vestimenta de la torateña es un supero de paja Con una cita oscura De blusa blanca, abierta, abierta, abierta y manda larga El pasador de paja corte y color oscuro Del vicerito de Chojata Esta vez nos las explica el profesor Wilson Chojata La Municipalidad Distrital de Chojata Se complace en presentar El traje típico de la mujer y hombre chojateño En una de sus principales actividades agrícolas Como es el salacar Y que en España significa siembra de maíz El distrito es reconocido por poseer una gran vestimenta típica Reconocida a abierta Caja multicolor Concho de alpaca Cañera multicolor Pantalón esencialmente negro de belleza Ojojas Bandera blanca que identifica al patrón en Zara Tática Sitios arqueológicos Sitios arqueológicos Las mujeres solteras lo usan colorados con cintas multicolores Técnulas y mayor cantidad de flores Las mujeres pasadas con cantidad de flores Igual de corazones Usa el uso de la seguridad según la convicción económica En su confección Trabajota Cancelena El blanco Los sacos Elaborado De la tela de lana Reveja y manufacturada artesanal del lugar Abomado con cintas multicolores Y resultado en la criatura Padre este del lugar Un vino Prenda que se organiza después de la blusa Ponguera Prenda de vestir elaborado De material banqueta O lanita Chumbi Se utiliza para sostener las polleras Ligia Se usa para Llegar pertenencias Para el panorama Usa una montera platina Chumbis Flores de diversos colores Ya sean naturales Sino artificiales Una camisa blanca Portilla de colores Ponguera negra Cina colorida Ojota En conferencia de prensa El día de hoy Se ha presentado La 30 edición De la FAIR 2019 Nos dieron mayores alcances Por parte de la comisión De festejos Que este año Es la encargada De llevarnos mayores Detalles Tenemos También Por la fiesta Con la fiesta Con la fiesta Con la fiesta Y la fiesta Y la fiesta Con 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 la fiesta Y la fiesta Con la fiesta Y la fiesta Con la fiesta Con la fiesta Con la fiesta Se han colocado La banda Repetida Y el exultido De la fiesta Con la fiesta Y se regresa Con la fiesta Señorita Sain 2019 Por sus 30 años El día de hoy Es la conferencia De los 15 años De la fiesta Esta programación que tienen desde el 22 hasta el 25 de noviembre. Muy bien. Un costadito, un costado, un costado. Un abrazo para que pueda, ya sea, el tema, el señor Oscar, que me ha sido previsto esta actividad para poder lanzar, precisamente el inicio de las actividades, lo que debe ser la riquésima versión de la feria agroindustrial, artesanal, industrial de Maquia, que ya es tradicional y es parte de la cultura de nuestros amistadores, de nuestros verdaderos, de nuestros cristianos, de nuestros artesanos, que son partícipes de este importante evento, y que mejor en estos 478 aniversarios de Fundación Española de la Ciudad de Mojero. Y en este aniversario, nosotros, como autoridades, hemos visto por conveniente a unar esfuerzos, hacer un giro en lo que significa la realización de las propias actividades tiendentes a lo que es la vigésima feria agroindustrial, de la profesión de San Marín y de la profesión. Ya no van a ser actividades separadas, como se solía, o se acostumbraba a hacerla. Con la profesión, con la profesión, hacíamos nuestra propia actividad, y la profesión hacía su poder de trabajar, participar, y llevar a cada uno de los que está planeando. Quisiera hacer un pequeño paréntesis en esta pequeña exposición que voy a hacer, porque quisiera invitar a todos los compañeros de la FAI, y los individuos, personales, que siempre, siempre, he indicado en azul, acá en este auditorio, siempre lo he dejado, por lo que me enseñaron a trabajar lindamente y innovadamente. En ese sentido, antes de invitarlo a conocer el programa oficial de la FAI, el agradecimiento a su prescata, profesor Sanmundo Pérez Párez, por amplio apoyo a esta FAI, a esta tributada edición. Años anteriores nunca se veía eso. El día viernes, 22 de noviembre, inauguramos la FAI 2019 con programa oficial. Se va a hacer un reconocimiento al señor Eumilas Tejada Liendo, el Chalán, bien conocido en la región de Ewa, como uno de los mejores chalán de todos los tiempos en Ewa. Va a haber exhibición de caballos de paso, a cargo del señor Eumilas Tejada. Presentación de madriera, donde van a poder observar a nuestra reina, Caima, Reina, del FAI 2019, y van a poder presentar a la presencial que ya va a ver a la madriera también, con un caballo de paso. Va a haber concurso de estancia, festival del camarón, presentación de música, musical, y de la orquesta. El día sábado, va a haber funcionamiento de la nueva columna, en la cual van a participar, y van a poder, por primera vez en la historia, de los 20 ganaderos de la zona de Ipi, Locumba e Itabaya. Obviamente, van a competir con los ganaderos en la zona de Muquegua. Y también tuvimos la presencia de los campeones de la semana pasada de la zona de Calum, en el concurso, obviamente, caballeros de Perón del Mazo de Muquegua. Por primera vez, se va a hacer el concurso interreligional. Concurso de maquinera interreligional, donde está a cargo la profesora Chávez de la Comunidad. Concurso Canino, a cabo de Cierrón. Yo infantil, que está a cargo de la Comparativa Santa Montagina, dicho sea de paso, es la única, es la única entidad financiera, y lo voy a decir, la única entidad financiera de Moquegua que nos está apoyando, donde existe la participación de todos que han participado en el caso cultural, han participado en el campeón de campeones y propiedades, van a ver ustedes todos en peso, en peso, en peso, Tenemos, en la noche, en la noche, nos vamos, gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos, estamos el día, bueno, lunes con más información, permiso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!